buenos días familia buenos días que tal la gente por ahí mi nombre es Raizel y soy un pequeño youtuber que vive por acá por esta vanguer en noruega soy cubano llevo hace 6 años viviendo por acá y hoy es la primera vez del año que ando en chores con solamente una camisa que parece que un campismo hay una temperatura de unos 14 grados más o menos se siente muy bien se siente ya parece que estamos en víspera del verano y créeme que esto es un país extremadamente frío pero pero me encanta tengo mi trabajo he hecho parte de mi vida solamente ese año pero bueno es parte de mi vida posiblemente vivo unos 15 o 20 años más uno nunca sabe lo que le quería decir puede un día especial para mí un poco quizás un poco doloroso pero estoy feliz hoy voy a hacerme mi quinto tatuaje veremos qué sucede estoy un poco nervioso quinto o el sexto ya no sé ni cuál de ellos y pues nada quería enseñarle pues vamos en camino en casa a la casa de julio es un amigo mío el latino también aunque está comenzando con el tema del negocio del tatuaje esto va a ser un experimento para mí porque he visto muy pocos trabajos del pero a mí me gusta a mí me gusta el estilo de la gente cuando quieren emprender soy un soy un emprendedor también como lo había dicho antes estoy comenzando en este negocio de las redes sociales y demás y demás y demás pero no lo veo como un negocio lo veo como un hobby y pues nada quiero compartir parte de mi vida con ustedes actúas en forma extraña últimamente y por eso es que hago este tipo de cosas por aquí vamos por una de las calles típicas de esta vanguardia no sé si se dan cuenta mi espalda como son las casas son preciosas una ciudad una de las más caras del mundo diría yo es bautizada como como la ciudad del petróleo yo déjame decirle que estoy un poco perdido por acá porque no sé dónde vive él nunca vio su casa pero pero se supone que lo debo a llamar en en unos cinco minutos porque estaré cerca de una escuela que hay por allá abajo él no sabe que lo voy a ir a firmar así que esto va a ser totalmente una sorpresa para él y para mí una experiencia inolvidable todo va a quedar detrás de las cámaras les voy a poner ahí en youtube en youtube para que me sigan para que vean mi día de experiencia hoy es 4 de hoy es 4 de abril creo hoy es lunes 4 de abril si no me equivoco 4 si creo que son 4 o 3 no me parece que este chico sea muy listo acabo de llamarlo y me viene a buscar seguramente se va a llevar una sorpresa déjame ver si lo logro enfocar donde estará julio marica 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 bolito hola de la lucha lo mismo es siempre ha visto lo mismo la historia julio qué tiempo llevas tú por aquí por noruega ocho años yo pensé que llevaba seis ocho años ocho años y lleva julio de nicaragua estamos a eso estamos en la casita y vamos a la casa ya es el cháveré Igual que yo, Julio hoy igual que yo En el chalet, en el basement Para el que conoce, para el que no conoce el chalet Aquí abajo Nosotros somos los compatriotas Este muchacho me llena de orgullo